¿Qué sabes del eclipse del 8 de abril? Gracias por ver el video. El eclipse del 8 de abril es un eclipse lunar penumbral. Durante este eclipse, la luna pasará por la sombra parcial de la Tierra. El eclipse será visible en algunas partes de Manga del Norte, América del Sur, Asia y Australia. No se requiere equipo especial para observar este eclipse, pero se recomienda usar binoculares o un telescopio para obtener una mejor vista. El mejor momento para observar el eclipse del 8 de abril es que ocurrirá alrededor del 04 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!